¿Qué tal Draners? Yo soy Dran, en el día de hoy haremos un análisis y una crítica al episodio número 97 de Dragon Ball Super. Comenzamos el episodio con todos los guerreros de los distintos universos en la plataforma del Torneo al Poder, dándonos todo el hype e incertidumbre del momento. Daishinkan es quien se asoma desde su lugar preferencial para mencionar nuevamente las reglas del torneo, las cuales son no poder matar al oponente ni usar armas, la duración es de 48 minutos, no se puede usar técnicas para volar, solo pueden hacerlos quienes cuenten con alas de manera natural. Y lo nuevo de todo es que la única forma de eliminar es sacando al oponente de la plataforma, es decir, es que si están incapacitados aún se consideran que están dentro del torneo, algo bastante interesante, hay que tenerlo muy a consideración. Vemos como Gohan intenta convencer a todo el equipo de Universo 7 de mantener la estrategia del trabajo en equipo, cosa que Vegeta ni Freezer claramente no están interesados. De aquí en adelante vivimos momentos muy tensos, con breves instantes en donde cada participante ven como deben jugárselas por su universo, para no ser literalmente eliminados por Zeno-sama. Y uno la verdad, en lo personal solamente quería que todo comenzara de una sola vez. Y finalmente, el momento que tanto estábamos esperando, por fin comienza el torneo. En donde podemos ver a todos los guerreros de los distintos universos, dando el todo por el todo para la sobrevivencia de su universo. Una escena digna de Michael Bay. Vemos como Goku se aleja del grupo, solo para ir en búsqueda de Toppo. Luego se marcha número 17, 18, Vegeta y Freezer. Luego vemos como se ejecuta el plan del universo 3, en donde vemos a Narirama utilizando su modo de sobrevivencia, realizando un ataque como si fuera un trompo. Así es, un trompo. Cosa que funcionó bastante bien por un momento, golpeando a varios participantes. Pero luego Hit y Basil atacan cada brazo del participante del universo 3, arruinando totalmente el plan. Después de varios momentos de lucha, vemos el primer eliminado del torneo, o mejor dicho, a la primera eliminada, quien es Lil V, del universo 10, después de recibir dos ataques de parte de Basil del universo 9. Lo interesante aquí es ver que los participantes no son literalmente eliminados al caer, o que caían por la eternidad, como decían algunos videos, sino que simplemente vuelven a la banca en donde se encuentra su universo. Continuamos con varias escenas de lucha entre todos los participantes, y el momento cómico entre Bills y Champa, en donde como siempre Champa trolea a Bills. De verdad, ese tipo de momentos agradecen para no hacer tan monótono el episodio. Luego pasamos a una escena interesante, en donde varios participantes rodean al equipo del universo 7, quienes realizan un ataque en el conjunto, obteniendo como resultado no hacerles ni el más mínimo daño. Y aquí es donde me pregunto, ¿dónde quedó todo el power up de los episodios anteriores? Logramos ver algo que creo que se notará bastante en los próximos episodios, el cual es ver estos careos entre Goku y Jiren. Pero como ya es de costumbre, no se arruina en el momento, luego de que el participante del universo 4, Nink, toma a Goku con el plan de lanzarse fuera de la plataforma junto a él. Finalmente Goku logra escapar al utilizar la transformación del super saiyajin Dios Azul, por un breve instante. Y como resultado, tuvimos el segundo eliminado del torneo, Nink del universo 4. Goku rodeado por varios participantes del universo 9, listo y dispuesto para velar con todos ellos y así dar por finalizado este episodio. En los avances podemos ver que el hype se mantendrá o incluso podría seguir aumentando, debido a las peleas del torneo de poder. Y al parecer podremos ver por fin a Goku utilizando el tan polémico y discutido modo con el laburo blanco. A la vez nos dan a entender que quizás veremos al primer universo eliminado por Zeno Sama. La verdad, Draners, este episodio lo sentí un poco lento en lo que es la drama. Lo sentí un poco como un episodio de relleno, pero también creo que fue necesario para darnos a entender bien cómo se llevará a cabo el torneo de aquí en adelante y que no serían pocos episodios. Me agradó que no se eliminaran tantos participantes de una sola vez y que le dieran más protagonismo a los personajes no protagónicos como Basil o Napapa. Lo que la animación estuvo bien, uno ya en realidad espera algo similar a los episodios anteriores y obviamente espero que esto siga subiendo y nos entreguen un arco buenísimo y digno para Dragon Ball. Es por eso y mucho más que el episodio número 97 de Dragon Ball Super, yo le doy un 7 de 10. Bueno chicos, esto ha sido todo en el video del día de hoy. Cuéntenme, ¿qué les pareció este episodio? ¿Cómo creen que se irá dando todo de aquí en adelante? ¿Quién creen que será el primer universo eliminado? Su opinión es muy importante, así que díganme lo que piensan en la casilla de comentarios. Les dejo mis redes sociales en la descripción de este video para que estemos más en contacto. También los invito a suscribirse a mi canal, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que pueden dar pulgar arriba si les gustó y les dejo uno que otro video que no hayan visto anteriormente para que lo puedan compartir con sus amigos y redes sociales. Yo soy Dran, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.